¿Qué es el evento de financiamiento de comunidades sostenibles promovido por ECOBANKING? El evento de financiamiento de comunidades sostenibles promovido por ECOBANKING se enfoca en encontrar, identificar y analizar las oportunidades de financiamiento verde, digamos de financiamiento ambientalmente sostenible, de iniciativas que buscan fomentar la productividad, la sostenibilidad ambiental y el desarrollo social a nivel comunitario. Eso permite que muchos bancos o instituciones financieras, así como los promotores de proyectos, se encuentren un lugar común para explorar sus retos y las posibilidades que existen. Me gustaría invitar a todos los interesados en temas de sostenibilidad ambiental a nivel comunitario, proyectos de energía renovable, proyectos de avance social en el uso de energía, proyectos productivos que sean racionales en el consumo de energía, y una larga lista, etcétera, a que participen en este evento de un día que tendrá lugar en Guayaquil, Ecuador, el jueves 25 de agosto. Gracias por ver el video.